Doc, mandaste los mapas, ¿cierto? Sí, los mandé dos veces ya. Dos veces ya. Según la comisión con organizadoras, se aprobaron los mapas, así que estamos listos para jugar. Ya, bueno, entra, que falta... Ah, y el... Ah, está listo también. Estamos listos para partir la tercera fecha. Recordamos la tabla de posiciones. Holy Fu, primer... Primerísimo lugar, con 17 puntazos. El Mafla, en segundo lugar, con 15 puntos. El Jaime, con 14 puntos en tercer lugar. Después, en la parte de abajo de la tabla, se encuentra el Bestia Negra, con 10 puntos. Y al final, en el abismo rocayoso, en el basural de la tabla de Goldfit, se encuentra el Doc, con 5 puntos. Doc, tenés que aplicarle. Sigue marcando uno. Tenés que aplicarle. Tenés que aplicarle, weón, Doc. Hoy día tenés que aplicarle. Hoy todo puede pasar de nuevo, ¿eh? Límite un minuto y medio. Si no saca puntos, le deberíamos quitar el punto que tiene. Jaime Culián ya se comió la hamburguesa, weón. Vi cómo se tragó la mitad de la hamburguesa, weón. No puede disfrutar, no puede disfrutar. Concha de tu madre, weón. Cómo chucha lo hace, weón. Disfruta la comida. Cómo es tan rápido. Weón, es una habilidad un poco grotesca, pero de verdad es única la weón. No sé cómo concha de su madre se comió la hamburguesa. Weón, se la tragó, weón. No sé qué me perturba más. Hay cachado los pelícanos, así. O esto, o el Jaime comiendo. Oh, weón. Se la tragó, weón, como un pelícano, así, para adentro, weón. ¿Un pelícano? Che, tu madre, weón. Me almacenan la papada, puh. Oh, que el Nico y el Roque se escuchan despacito. Como yo lo escucho, yo lo escucho bien. Lo escucho a todos parejos. Ah, ya me están muteando. Sácate los patos. Me tiene muteado ya en Jaime Finichon. Es que siempre hace eso. ¿Qué me tiene un odio, weón, si no le he hecho nada, yo? Oh, mira, votación. Votación, vengan a votar aquí en Jaime Finichon. ¿Votación de qué? Lestron salió. Con el fucca agonea. Con la votación. Siempre hace lo mismo al final el Nico. Ya, entonces le damos, vamos con la tercera fecha. Oficialmente partimos en tres, dos, uno. Che, tu madre. No, no. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola. Ahora sí. Ya, ya, tírala nomás. Estoy ready, estoy ready. Ah, qué weón. Ay, de esta pazada. Ay, ya, se puso de eso. Yo jugué este. No, weón. No, 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 el inicio es el mismo. Este va muy malo. Ay, ya, ya. A mí nomás se me vio oscuro, ¿no? Un poco. No, verde. Five, four, three, no. Ese mapa es muy malo. Es muy malo este mapa. Este yo no lo tengo suscrito, así que no lo hemos... Este mapa es muy malo. No, te equivocaste mapa. Te equivocaste mapa. La comisión yo creo que... No, 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 ya. La comisión fue el Nico. Y tú también. ¿Era un minuto? No, no era un minuto y medio. ¿Dónde es la weón? No, un minuto dijeron ustedes. Pero si era un minuto y medio, weón. ¿Para dónde? Ah, conchetumare. ¿Para dónde? ¿Para abajo? Stop, stop, stop. No, no alcance. Creo que hay un problema aquí con el pie. Weón, tengo un problema con la sensibilidad, weón. Voy a intentarlo desde acá. Igual, tengo un problema con la otra gente de video, weón. Ah. Con la sensibilidad de darle brilla. No alcance, weón. Lo peón, te lo pegas. ¡Oh! Me estáis weando. No, el Skype me llegó. Llegó. No lo crees. ¿Te iniciamos? ¿Por qué le va a tiempo, weón? Ya, por ejemplo. Puta, hay que ir ganando. La regla, son la regla, no. Pero un minuto, no era un minuto y medio, weón. Puch, dice. No, un minuto ustedes quedaron, puro. Ahí está. Puta la wea. Ah, ¿la hacemos esta en un minuto? No sé, sí, yo creo. Pero, weón, como que no tengo que la realidad aquí. ¡Éjale! ¡Ey! ¡Pum! No, la ponché mi madre. Es que me se aprovechó de mí y me manoseó la pelotita. No, 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 no. Es verdad que no tengo que gritar, hay un bebé al lado. El hoyo anterior estaba, estaba, era para más de un minuto. ¿Vafla está bien? ¿Qué le falta a su tarjeta de video? Eh... Me ando como a 30 FPS con rajas. Bájale la carne de obvio. ¿Qué le ha estado eso, quizá? No sé, man. Porque el último driver fue para la... Fue a... No, qué paja, no puedo, weón, no puedo. Y la sensibilidad culiase fuera el gonchito, mami. Vale, bien despacito, bien despacito, bebé. 22 puntos al bestia negra. Oh, se encuentra en el basural. Está metido en el basural. ¿Dónde? Como me decía un minuto. Eh, speed. Aplicar. Stop acá, stop. No, creo que este se puede hacer. No, en serio, boludo. Stop, stop, aquí, stop. Oh, la ma... Ah, pero ¿y cuál es la que está enfrente, cierto? Oh, qué brígido. Sí. No, esta la... Esta perdí, weón. No sé qué pasa. Conchetumare, qué paja, por la puta madre, weón. No puedo, no puedo. Ah, perfecto. No le estoy achuntando a la velocidad. Ah, perfecto. Y hay aquí, eh. Oh, gracias, bolas, chete. Puta, weón. Y ahora yo estoy pasando de... No. Me la dejó ahí regalada. Ay, cagón, yo un tiro, weón. Chete, pero tú la probaste. O sea, yo probé. No me acuerdo cuando la probé, weón. No, ahora llego. No, no. Tres, dos, uno. Déjame tirar, déjame tirar, déjame tirar, déjame tirar. ¡Vamooos! Sí, llegó. Oh, ya llegué. Te va a parecitar... Te va a parecitar más... Conchetumare, hermano. El fútbol va a caer. Va a caer, va a caer. El fútbol va a caer. No, hoy día voy a intentar no cagonear, pero... No se encarguen de hacerme cagonear, que me pongo entero triste. ¡Suscriptor! ¡Anur! Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la suscripción. ¡Hola! Qué atrapa. ¡Vamos, mierda! No, no, no. Todo puede pasar, decían. Todo puede pasar. ¡Holy Day IRFU! ¡Holy Day IRFU! El 10. Por favor, cae. Creo que fue el primero y otro lazo. ¡Suscriptor! El Papa 98. Bienvenido también al stream, guacho. Gracias por apoyar aquí la causa. Los putos craques. Ahora con los puntos, vamos. ¡Vamos, que puede! ¡Vale! ¡No! Puta, la vea, este alegre, el aguliao, vean. ¡No! ¡Uh! ¡Va a flarrar al aguliao! ¡Va a flarrar! ¡Végale para arriba, hombre! ¡Ah! ¡Ah! No estás fuerte. No estás fuerte, o salen cagando. Cuidado con eso. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Llegamos a lo yin. Llegamos a lo yin. Llegamos a lo yin. Casi 40 millones. ¡Uh! ¡My God! Brígido. Brígido. ¡Hashtag! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Tiger Fugue, el ganador! Este es el primer mapa. Vamos por el primer mapa. Ah, voy a hacer la historia de Insta. Cabros, nos encontramos en la tercera fecha del campeonato más importante de golfing del mundo. Tratando de mantener el punto más alto de la tabla y así se mantiene. ¡Vengan a apoyar! ¡Vengan a apoyar! ¡Chucha! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? Se sacaron de todo. ¡Chau, boludo! ¡Chau, boludo! ¡No se saquen caca, cabrón! ¡Con cuidado! ¡Hay espacio para todo! ¡Dale, Doc! ¡Oh! ¡Ya, boludo! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Puede los cachetes! ¡Pase cagando, really! ¡Estopa aquí, tía, mierda! ¡Ay, ay! ¡Ah, Jaimelito culiao! ¡Entró suavecito! ¡Entró suavecito el chuchasumare! ¡Está re lag! ¡El string! ¿El string? ¡El string! ¡Potográficas perdidos! ¡No! ¡Hay gente que dice que está lag! ¡Pero es uno siempre! ¡Un puro loco! ¡Guau! ¡Tú bien, weón! ¡Va a querer la calidad! ¡Sí! ¡Es lo mejor! ¡Ah! ¡La gol toca, eh! ¡Oh, qué hueá me sacó! ¡Qué hueá acá! ¡No me saca! ¡Ah! ¡Tiene límite de fuerza, quizás! ¡Ah! ¡Le pegué a un sapo culiao que me le cruzó! ¡Ah! ¡Es pal lado! ¡Es pal lado, weón! ¡Es pal lado! ¡No es pal arriba! ¡Si el choca ahí arriba te devuelve, weón! ¡Ah! ¡Tienes razón, weón! ¡Hay que pegarle con la fuerza justa, entonces! ¡Así mismo, weón! ¡Polifun! ¡Uuu! ¡Hay que pegarle con la fuerza justa para entrar al... ¡Al ñe! ¡Ah! ¡Más fló, culebra, culebra! ¡Estábamos, estábamos, estábamos! ¡No! ¡Si voy a ir a la chucha para abajo, weón! ¡Vamos a entrar, entrar, entrar! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uuu! ¡Uuu! Le pensé que le había pegado muy, muy despacio, weón. ¡Para, weón! ¡A que culebra se me rompó, weón! ¡Vamos! ¡Por Dios, se monto! Está haciendo efecto la, weón. ¡Layer culebra, weón! El nico tiene que perder una para quedar... ¡NOOOO! ¡Layer culebra! ¡Oh! ¡Layer culebra! ¿Cómo me cortó 22? ¡No te la contó! ¡No te la contó! ¡Oh, la puta madre, weón! ¡Qué mierda, weón! ¿Cuándo? ¡Ah, pero para allá se fue igual! ¿Y para qué chucha servieta, weón, de empujar? ¡Ah, para esto! Ahí sé que no sé, ya no importa. ¡Oh! ¡Casi quedo metido en los honguitos! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¿Y para dónde es esto? ¡No, por qué! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿De qué chucha me tiraste, weón? ¡Ah, weón! ¡Por qué está apurado! ¡Ah, juleado, weón! ¡Me manda la mierda! ¡Ah, weón! ¡Pero está entrando preciso ahí por la chucha! ¡No, ven, tiros! ¡Ah, no! ¡Fueron dos cagoneos ahí, weón! ¡Ocho segundos! ¡Para los tiros, weón! ¡Ah, la weá, weón! ¡La lyre, weón! ¡La lyre! ¡La lyre! ¡Ja, ja, ja! ¡La lyre! ¡Ja, ja, ja! ¿Y para dónde? ¡Ah, es del derecho! ¿Será para abajo? ¡Para adelante! ¿Para acá? ¡Ah, y ahí al frente! ¡No, me wey! ¡Uh, me lo borbudo! ¡Ah, le pegué el león! ¡Qué bacán, weón! ¡La lyre, brode! ¡Oh, de estos tiros de mierda! ¡Hola! ¡No, hay que pegarle a esta weá! ¡No lo vamos a entrar! ¡No! ¡No lo vamos a hacer! ¡Hay que pegarle por atrás, weón! ¡Ah, ah, ah! ¡A menos que...! ¡Puta perro! ¡Aperdí! ¿Y cómo hay que hacerlo? ¡Hay que pegarle por detrás! ¡Ah! ¡No, a ver! ¡Ah, conchetumari! ¿Y cómo le pego? ¿Cómo no tiene que pegarle desde su perspectiva, no? ¿Sí, po'? ¡Sí! ¡Yo lo veo! ¡Ay, para, para, para! ¡Bala de aquí! ¡Para de aquí! ¡Qué y para, conchetumari! ¡Para, para! ¡Chuchu! ¡No, weón, me metió! ¡No alcancé, weón! ¡Un locullado malo! ¡No, pero que sea, weón! ¡El... ¡Nadie! ¡Y el leónica no alcanzó tampoco! ¡Oh, rezoqué! ¡Weón, me equivoqué! ¡No le pegué a la weón! ¡Te verás todo mucho! ¡Ay, no! ¡Ya tiré rápido, weón! ¡Dale, flama! ¡Uh! ¡Y aquí para otra! ¡Ahí ya, ya lo viste contra el pez! ¡Está aquí arriba el agua! ¡No! ¡Más fuerte, conchetumé! ¡Uh! ¡Oh, stop! ¡Ya lo va a estar! ¡Tengo culo! ¡Tiene que leer un punto de diferencia, weón! ¡Va a fallar, eh! ¡Táptate un kilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene que fallar mucho el nico! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Va a cagonear! ¡Va a cagonear! ¡Va a cagonear! ¡Vamos! ¡Igual va a cagonear! ¡Está sacando muchos puntos ahora! ¡Está sacando lombes de uno! ¿Dónde, eh? Es ahí arriba la hueva, ¿no? ¡Me tinca aquí en este, weón! ¡Ahí también me tinca aquí en este! ¡No sé por qué! ¡Había un hoyo ahí al lado! ¡Pero me pareció muy sospechoso! ¡No es muy fácil! Sí, está muy raro. Preferí no. Si este era más directo parece. ¡Ay, plantel! ¡Te tengo enfrente! ¡Tira! ¡Uuuh! ¡Qué hielo! ¡Vamos! 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 ¡Aún hay ventaja, weón! ¡Piado, coche! ¡Va sumando el... ¡Ah, weón! ¡Bueno, weón! ¡Que se da, va! ¡Que bien, weón! ¡Oh! ¡Pero caí, pero de una manera justísima! ¡Es la misma, weón! ¿Para dónde tiraste el... ¿Es para allá? ¡Sí! ¿Ah, sí? ¡Era para acá! ¡Weón caí de una manera! ¡Oh! ¡Bestia! ¿Por qué hace eso? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Puta chanchulia, weón! Trata de acomodarte para el tiro... ...para el siguiente tiro de una, weón. ¡Toc rata! ¡30 segundos! ¡No me la juego! ¡Oh! ¡Conchetumare! ¡Tuve un ángulo, pero cerradísimo! ¡Un ángulo cerradísimo! ¡Uy, 100 millones de tiros, weón! ¡Cabe más! ¡Oh, mira, perfección! ¡Sí, mira! ¿Por qué no hay tiros? ¡Puate, que deshardear, conchetumare, weón! ¡Yo no quería deshardear tan temprano, weón! ¡Vamos, que se puede! ¡La música buena! ¡Vamos! ¡Estoy un topo, weón! ¡Un topo, weón! ¿Será para el frente o no más? ¡Aló! ¡Uh, fuerte! ¡Uh, dale fuerte! ¡Buena más planta, herpuleado! ¡Era para acá, cierto! ¡No, la cagamos! ¡Sí, sí! ¡Uh, pero por qué eran fuertes! ¡Chucha, tengo a todos los colegos enfrente! ¡Láncense! ¡Láncense! ¡No puede hacer nada si no lo hacen! ¡No, no, no! ¡Pégame, pégame, pégame, pégame! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Un pedazo de maraca! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué querías? Pero esto ya no lo hicimos. ¡No! ¿No es que lo habíamos hecho este? ¡No! ¡Sí, igual, igual, igual! ¡Era igual! ¡Era la misma! ¡Era la misma, weón! ¡Oh, sí, perdón! ¡El mismo yo, pégame, pégame! ¡Que uno que hicimos recién! ¡Lo repitió nomás! ¡Ah, no sé qué hacer aquí! ¡Voy a hacer el mismo! ¡Sí, weón! ¡Lo lanzó desde una plataforma al inicio! ¡Fue lo único que cambió! ¡Oh, voy a sumar 20, tío! ¡No! ¡No está culiado y a quedarse quieto antes, weón! ¡Bien, bestia ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No! Por demorarse mucho, ¿viste? La técnica de disparar al final no sirve acá, bestia. Hay que disparar con todo. ¡De que iba hasta un rato, con nico! ¡Oye, voy bien, weón! ¡Voy bien! ¡Voy sólido, voy sólido! ¡Sólido! ¡Sólido como piedra! ¡Sólido como penerecto! ¡Gando unos tiros, me digo! ¡Oh, y había otro! ¿Ah? No, si con uno tenís que después pegarle otro. ¿Y ahora? ¡Ah, y el otro para el otro ahora! ¡Y ahí de acá! ¡Oh, me cagaste, chancho culiao! ¡Sí, weón, me cagaste! ¡No, dos culiao, pero ¿por qué? ¡Bien, entré al ángulo culo! ¡Porque me faltaba golpear uno! ¡Chancho culiao! ¡Oh, casi! ¡Oh, casi! Buena geometría, vieja. ¡No! ¡Oh! ¡Vamos, chat, weón! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, chat! ¡Démosle apoyo al bestia negra y pongan unos bestia negra postchamp! ¡Para que le vaya bien! ¡No! ¡Qué nos vaya bien! ¡Qué nos vaya bien! ¡Vestia negra postchamp, weón, pa' que el siguiente gane! ¡Oyo, no, no va a sacar! ¡Mire, mire, mire, mire el apoyo! ¡Mire toda la argentina! ¡Vuelta loca, vuelta loca! Gracias, gente, weón. Se lo agradezco tanto. ¿Y acá, pa' dónde? ¡Para allá! ¡Para arriba! ¡Va a ser un pro-hunter-sniper de aquí en adelante! ¡Osté, a mí, lo hicimos con este hoyo también, lo hicimos! ¡Pero con menos caída en poco! ¡Oh, casi! Un poquito más despacio. ¡No, me voy a quedar atrás! ¡Oh, casi, concha! ¡No, stop, stop! ¡No, casi, concha! La ideal sería quedar en la subidita, weón. Donde quedó el Jaime. Ah, no, no quedó ahí. ¡Stop! Todavía nos va a cagar a todos. ¡Chucha, 20 segundos! No, de aquí tengo que hacerlo. ¡Oh, Jaime culiao la hizo, weón! ¡No! ¡Está concentrado, está trinhardeado! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Dale, Holly! ¡Holly! ¡Holly! ¡Oye, en cuatro tiros, 20 de bien, eh! ¡No, concha de su madre, no! ¡Más Flanter, que agoneaste! ¡No, fíjala, chucha, weón! ¡Más Flanter, le agoneaste! ¡Holly se puso en modo a trinhard, Brigid! ¡Holly está la cresta, weón! Me gusta cuando trinhardea, weón, porque gana. ¡Vale! ¡Ay, no! ¡Qué chueco! Yo cacho que es para allá, ¿eh? Mi imaginación me cuenta que es para allá. A ver, veamos si podemos hacerla de acá. Un poquito más fuerte, ¿eh? ¡Oh, hermano! ¡Ay, mierda! Hoy no me queda tanto tiempo, Nicolás. Apúrala ya. Con los puntos que saquemos, ven. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Veinte segundos, ya. Alcanzo, alcanzo, alcanzo. ¡Uy, le estuve a punto de hacer un hoyo en dos! ¡Justito, mierda! ¡Vamos! Hola, Nico. ¿Puedes tirar, weón? Porque me quedaste justo enfrente. Son diez segundos, Doc. ¡Doc! ¡Oh! ¡Sacamos chispas con el Edgar! Entrando al hoyo, pero sacándonos chispas. ¡Veste, negra! ¡Poxcha me en el chat, weón! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué tiempo! Se quedó sin tepudir, botana, weón. Pensé que iba a alcanzar, weón. Yo dije aquí láser, weón. Dije aquí la silla. Y ahí de aquí, hacia arriba, claramente. Dale, es que aquí gasté un tiro posicionándome. Eso está mal. ¡No! ¡No, me chocaron! ¡Pate, ¿por dónde es? ¿Cómo no pasé, weón, weón? ¡Ay, ahí, 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 ahí! ¡No, no, ahí, 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 no! ¡Oh! ¡Qué pasó acá, weón! ¡Ah! Y aquí se puede... ¡Ah, vay, ya, voy! ¿Se puede pasar aquí, piolo, no? ¡Oh! Sí se puede. ¡Oh, my God! ¡Quién detrás del palo, concha de tu madre, weón! ¡Qué rebotó! ¡Oh! ¡Eh ahí! ¡Quién detrás del palo, culiao, venia, reviene! No, de nuevo Tenía un caboneo Nivel cero Vamos que se puede, weón Yo el 20 lo veo cayendo bien Y de repente la nada aparece Dale, bestia, dale Conches Pelota culiásse Te fuiste al basurero Bestia, al basurero Me faltó potencia Culiás No Oh, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Le sacó la hueá a usted o no? No ¿Y por qué? Por detrás Es que me va a dar la vuelta ¿Por detrás? Puta, yo había caído ahí Conches de tu madre, hermano Dice push Ah, push y push ¿Se mueve algo ahí? Sí Hay que empujar una primero Y después la otra, weón Ah Ah, esa es la no Ay, me equivoqué No, eso que lo intenté otra ¿No se alcanza el tiempo? No Nos alcanzamos unos minutos Nos alcanzamos, ¿no? Nos equivocamos con la piedra Pero es que era muy troll la hueá No, no alcanza ni cagando No, y me devolvió 20 puntos para todo No, hay que hacerlo igual No No, era obligatorio ¿Por qué la canceló? Oh my God Iba a entrar Ya Es el último hoyo Y debe ser gratis Así que creo que gané ¿Cuántos puntos saqué de diferencia? Bueno, no quedé último 21 puntos Oh, qué bueno Oh, no Listo Easy Vamos El primer lugar se mantiene para el dios ¿Qué pasa, Jaume? No fui a la mierda Me salí, güey Se me olvida A ver Déjame buscar el ¿Cómo? Voy a servir ¿Sabes qué? Aprovechando Me voy a salir también Para ver si se me ve mejor ahora Actualice la tabla, Nicolás 5 puntos ¿Quién salió en segundo lugar? Pavés 4 puntos El Doc Mira tú Con 3 puntos El Mafla Y luego El Bestia Con 2 y 1 punto Respectivamente Hablando ¿Cierto, güey? Iba a buscar el mapa ese En el que activabais cosas Y quedaba la embarrada Pero ese no lo tengo yo Lo tenía el Nico El tercer lugar es Puede que salgas de la basura Puede que salgas de la basura ¿Cuántos sparks tengo? Ah, voy a tirarte unos sparkazos, espérate. Spark pa' acá. Tengo dos lucas, eh. Vamos a tirar un perro marmite y un perro con lentes, cacho. 41 millones o... Metas culiadas, las separaron mucho. Al principio eran muy hueonas y ahora las separaron más todavía, buh. Se fueron a la shit. ¿Está con la tabla actualizada? A ver, sí, tabla actualizada, señores y señores. Reiteramos, primer lugar de la tabla general. Holy Food escapándose con cuatro puntos de diferencia. Cuatro puntos. Del segundo lugar que tendría a ser Jaime M con 18. De ahí viene peleado, Mafla con 17. Luego, en la parte baja de la tabla se encuentra el Bestia Negra con 11 puntos. Y el Doc aún metido en el basurero con ocho puntos. Pero puede salir. Se viene el comeback. Puede ocurrir. Sigue marcando cero. Así es. Puede ocurrir. No vamos a decir nada. Estamos listos para el segundo mapa. Yo creo que estamos ready, así que le damos. Este no sé de qué se trata porque la comisión organizadora no vio de qué se trataba porque estaba caído Steam. Así que nadie cachó de este. El Jaime lo aceptó, así que este va por el Jaime. Este mapa lo jugamos. El Nico no. Ah, ¿no? Tengo desventajas. Shit, ya no me importa. Este bamba se llama hoy en uno. En todos los mapas se puede hacer hoy en uno. Ah, dicen que el Jaime tenía... Hay que revisar bien los puntos que diste, Strodan, porque parece que están malos. Creo que al Jaime le diste un punto menos o algo así. Te están cagando. Creo que le diste un punto menos. ¿Se podrá hacer este en un minuto también? Un centrado. Un minuto. Es chiquitito este, atento. Cuidado con las fuerzas que utilizan, cabrón. Mierda. Al tiro me fui al 80. Para. No, no, no. Pero bueno, bueno, bueno. ¿Había hoy en uno? Sí. Había hoy en uno. ¿Todo se pueden hacer? Ah, estos son los que... Ah, que la cagón, eh, conchetumano. Qué cagón. Yo creo que este... Oh, este puede ser el comeback. Aquí cago. Aquí cago con el hoyo. Uh, por pura cueda rebote acá. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Stop, 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 stop. Para, 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 para. GG. Para, 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 para. GG. Cuídate que estoy bien. Es el problema con el que la paguna. Si la jugáis mucho, a tratar de hacer hoy en uno, perdí. Cuídate. Cagaste. No. No, yo no me la juego con el hoyo. Y uno no está muy hardcore la, weón. ¡Mira, weón! Ya tu madre. Cabro, empezó el cagoneo. ¿Qué? Cabro, empezó el cagoneo, weón. Gracias a todos los que confiaron en mí, pero... No lo hagan más. ¡Hola! No. Está difícil remontar 22 puntos. Está difícil remontar 22 puntos en 18 hoyo, weón. Aquí alguien tiene que tomar el primer lugar. Aquí se va a ver. ¡Puta la wea! ¡Deja de regalar tiros, por conchetumare! Aquí vamos a tener que ver quién es el que toma la delantera ahora, weón. Mira, 26 puntos, por conchetumare. Esta era... No, no era así. Uh, casi la agua, eh. Creo que igual puedo hacerla. Dos culiados. ¡Nice! Vamos descontando, chat. ¡Vamos descontando! ¡Descóntame! ¡Descóntame esos puntos, boludo! ¡Mira que lo hice re bonito! ¡Descóntamelo! ¡Muy bien, muy bien! ¡No! Un buen tiro, un buen tiro. Oh, caí, caí, caí. Nico, ¿quieres que gane el Jaime, cierto? ¡Me da lo mismo! ¡Me da lo mismo! ¡De hecho, que no gane el Jaime porque puede que me pille la tabla! No, igual tengo un rango para jugar. Tengo hartos puntos de diferencia en la cima. Estoy en la cima con varios puntos de diferencia. Puedo darme el lujo. ¿Caché? Down, dice. ¿Qué, weón? Es porque hay un agujero abajo. Ah. Que es el del hoy en uno. Uh, qué buena ayuda. Me pegaste ahí dos. Gracias, boludín. TKM, weón. Uh, TKM. Uh, te cagué, weón. TKM, TKM. Me devolvió, WTF. ¿Y por qué, weón? No, casi. Pero, ¿por qué me devolvió, concha de tu madre? ¿A dónde caíste? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¡Nooo! 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 La primera etapa, dale, primera etapa, ya. Vamos a ir a la segunda, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Dale, 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 dale. El Nico igual se fue como a la chucha, ¿eh? Sí, yo tengo 22 puntos todos cagón al final, al inicio, bueno. Estoy tratando de recortar lo que más puedo, pero... ¡Ojo a la hueá! ¡Ojo a la hueá! Ya, y aquí al hoyo, vamos. Tranquilo, 20 segundos, Colifun. Cae, 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 cae. Ahí no, ahí no, ahí, ahí. 20 puntos de diferencia con el bestia. ¡Pero qué puto Dios! ¡Vamos, hueón! ¡Vamos, hueón! Certero, hueón, certero, como Hokkaid con Chetumare. ¿Vieron ese tiro? ¿Vieron ese tiro? ¿Vieron esa calidad, chat? ¿Vieron esa calidad, hueón? Vamos, hueón. A ver, necesito que los cabros cagoneen, hueón. Todavía quedan muchos, todavía quedan muchos. Querían el hoyo en uno, los colegas. Y ponte acá, allá. ¡Puta la hueá! Alguien le veía ahí, perdón. Se me le cruzó. No hay mucho tiempo, cabros. ¡Láncense, láncense, ya! ¡Go, go, go, go! Bajo un poquito más, pelotita, culiá. Un chiquitín más, un chiquitín cacú más. Bien. ¡Entra! Nada más que decir, todas las entidades del golf me han ayudado el día de hoy. Pero qué puto crack. ¡Qué puto crack! ¡Qué puto crack! ¡Último! ¡Vamos! ¡Estoy a dos puntos de Jaime! ¡Ah! ¡Los tengo ahí, los tengo ahí, los tengo ahí, los tengo ahí! Es que los tengo ahí. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Uy, está el hoy en uno! ¡Estoy estudiando medicina veterinaria y ayer cerré mi segundo ramo! Aún me queda... ¡Nos logramos el hoy en uno no, chastro, no importa! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Muchas cracks por todas las risas menor que 3PD! ¡Ya te agregué al Discord para los códigos del Minion Master! ¡Cara triste! ¡Venga, no lo intenté mucho, güey! ¡No lo intenté mucho, güey! ¡No lo intenté mucho, güey! ¡No lo intenté mucho, güey! ¡¿Qué pasó?! ¡No quiere entrar esta, güey! ¡129.393.312.312.412! ¡Mal! ¡Muy mal, Juli! ¡Muy mal, muy mal tirado! ¡Era tu oportunidad de pasar a la delantera! ¡Y la arruinaste! ¡Eres un idiota! ¡Oye, güey! ¡Tengo...! ¡Oh, estamos por ahí nomás, chat! ¡Esto se puede remontar! ¡Esto se puede remontar! ¡A ver! ¿Qué me mandaron un chirazo súper largo? ¡Lo quiero leer! ¡No, concha! ¡Me pasó el Nico ahora por esta güeya! ¿Se pasé? ¡Vamos, Doc! ¡Vamos, Doc! ¡Bien! ¡Tercer lugar, chucha de tu madre! ¡Vamos, Leo, Leo, Leo! ¡Qué destiro y no...! ¿Qué pasó? ¿Oye, en uno esta? ¡Ah, listo! Bueno, yo no lo tiraste, concha de tu madre Alex Ferce, muchas gracias Que está estudiando Medicina Veterinaria Y cerró su segundo ramo Me quedan seis para la práctica C-T-M-R-E Puta, ánimo no más por brother Y ojalá le vaya súper bien ¡Estáis precisos hoy día, Nico! Hoy día estáis bien Hoy día estáis jugando bien Ya te agregué discos Para que mandes los códigos de Minion Master Cuando me ponga a jugar Y saque códigos Te los voy a mandar al manito ¡Muy bien! Muy bien, Nicolás Tres puntos Eso es descuento Eso es descuento El bestia negra todavía puede cagonear ¡Vamos, que cagonea al bestia negra! ¡Vamos, que cagonea al bestia negra! ¡Señoras, sí, señores! ¡Vamos, que paso al segundo lugar! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¿Cuántos puntos? Hay que trolearla al niño ¡Vamos, güey! ¡Vamos, conchito! ¡Vamos, conchito, madre! ¡Vente negra! El cagoneo intenso Yo me la dejo jugar por los... Por los... Hoy en uno, güey Son imposibles Son imposibles Son... Son ridículamente imposibles ¡Aquí! ¡Stop! ¡Párate aquí, pelota, culia! ¡Stop aquí! ¡No, don! ¡Stop, stop, 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 stop! ¡Shh! ¡Bien! Cuatro tiros No está mal No está mal, Nicolás Vamos Vamos, que se pueden ¡No! Pero Nico Equivócate un poco ¡Oh, sé que lo mismo que el Jaime Lo tengo ahí Tengo que... Tiene que cagonear en algún punto Para ganarle Tengo que cagonear en algún punto, güey ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, güey! Está concentradísimo el Jaime, güey ¿Está aquí el Jaime? El Alayer, güey El Alayer ¿Está ahí? Culebra, güey Ahora sí me corrieron los culios Puta, me dejaron terrible mal puesto Ya, acá Y de aquí Está todo difícil este tiro No, atrás del palito, no Atrás del palito, no Culebra, culebra Por lo menos me conformo con que entramos al hoyo Si entramos al hoyo, entramos Lo importante Centro, centro Se sale, se sale, centro, centro Se sale, centro, centro Che tu madre Oh my god ¿Y para dónde esto? Otro chirazo Galahad, what the fuck Me he intentado posicionarme, a ver si me resulta Buena mis niños Me ha cortado ¡Stop! ¿Para de dónde lo yo? De Rosé, te moví mucho Como siempre A la cuamera A ti Lo yo no No, lo yo no Bien, Nicolás Bien, Nicolás Buen tiro ese Buen tiro ese Me gustó ese tiro Me gustó ese tiro, Nicolén Me gustó ese tiro, Nicolén Ay no, muy fuerte Conche Mira, entró y salió Entró y salió Hizo la que entró y salió Oh, Jaime Julio ha estado sacando lo mismo Mira En todos los puntos No 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 es que es porfiado No aprende nunca Ahí está No aprende, no aprende No aprende nunca Ay, entraron No hay en uno Los hueoncitos Ahí sigo los dos Bueno ¿Por qué me haces esto? No puedo tirar ¿Cuánto descuento con esto? Yo No ¿Qué pasa? Cinco puntos Conche Pero llegué igual Posicionamiento Ah, Jaime está jugando sólido Está jugando sólido Le siento el juego bien sólido Bien sólido ¿Por qué me pasó, güey, o no? ¿Por qué le resultó el tiro? Que entré Eso yo no me cago ¿Cierto? Está Decisible Pero hay el cabal de igual Sí, yo sé Va a tener que concentrarme Me salió gente Me salió gente al ruedo Me salió gente al ruedo Concha de tu madre Muy fuerte, Nicolás Entra, más flacuía No Pasé de largo ¿Qué pasa, Nicolás? Pero, Nicolás Tranquiliza el tiro ¿Cómo, güey? ¿Cómo es posible, Nicolás? La concha de tu madre, Nicolás Te le escaparon Te le escaparon, Nicolás Lo tenías ahí en segundo lugar Lo tenías ahí, Nicolás No Escúchame Nicolás Acá de arruinarlo todo, güey No Ay, ve que Ha escondido aquí Está difícil Tiene que ocurrir un cagoneo Muy extremo Ahí va a llegar al primer lugar No, me voy a la mierda Están peleados los cabrones Vieron el primero Uff ¿Y esto es para dónde? Ay, al mío De la concha No No Me acuerdo de Ah, Jaime Culeado la hizo Ay, al mío No te creo, güeyón Oh No, está bien ¿Le hicieron ya? ¿Cómo es posible? Oh Güeyón Este tiro imposible, güeyón Yo me acuerdo de esto, güeyón No, es un tiro largo Me pegaron, güeyón Pero No, por la chucha Su madre Espérate un poco No, es un tiro largo Me fui a la mierda No me acordaba de esto Uuuu Ahora va a saldo Están empatados En primer lugar Están empatados Están empatados En primer lugar, güeyón Puta, yo me voy a quedar con tres puntos Todos cagones, güeyón Uy, el último punto siempre he regalado O no, esta cosa Ah, no sé Ah, tiene razón Puede que terminara en empate Pero es que si es el mismo creador Jaime Como te tenía Ipac Para el mediante Oh, mira como Tiene uno, güeyón Me cagó todo Salí tercero Oh Doble primer lugar Concha tu marea, güeyona Doble Doble Lugar Doble primer lugar ¿Cuántos puntos me llevo? ¿Cuatro? Eh, no, lo hicimos la otra vez Como sin ¿Cómo lo hicimos? Yo tengo dos hoyos en uno Sí, pues No sé Igual vale El último queda con dos puntos En vez de uno Ah, ya Y descontando de arriba Hace algo igual Bastante justo el sistema ¿Era así? O sea No, no, no ¿Cómo era? ¿Electrón? ¿Se acuerda de Electrón? ¿Electrón, diga? No me acuerdo Ya, cinco, tres, dos, uno ¿Cierto? Cinco, cinco, tres, dos, uno Cinco, cinco, tres, dos, uno Ya Cinco, cinco Así era Tres puntitos No, no me acuerdo cómo era Pero Cinco, cinco, tres, dos, uno O sea Yo vente a cinco puntos El tercero que era el Nico Yo Yo saqué tercero Tú tres Vente a dos Y el dos Ah, ya, perfecto Así lo hicimos la otra vez Gracias Gracias, árbitro ¿Cuántos hay, tía Herná? ¿Cómo que? En la tabla de posiciones Vamos a ver la tabla de posiciones A ver si se actualizó Che, su madre Bueno Por lo menos gané tres puntos Tenía permiso para pegarme un cagoneo Esculiado permisivo La tabla estaba Con 22, 18, 17, 11 y 8 Yo lo hice en Strong, en Strong, en Strong, en Strong, fue eso Él dijo que así lo dejó Ah, sí me mandó a la tabla con el Excel Como lo dejó la otra vez Sí, sí me mandó Y lo dejamos así la otra vez Sí Muy bien, ¿eh? Muy bien lo jugaron bien Buenas, me probieron Yo ese cagoneo del primer tiro, güey, no debía existir esa güeya, conchetumal Claro, se me olvidó que estaba en ese mapa culiado Qué mal, qué mal, güeya Qué mal, qué mal, güeya Si me hubiese acordado de eso Ese cagoneo en el primer tiro me arruinó todo el run Todo el run, todo el run Todo, todo el run Tiro claro, conchetumal Triste la güeya Tenemos actualización de la tabla de posiciones, señores y señores De la tercera fecha del torneo del Golf y del Goy Tenemos ¿Todo fue los resultados del día de hoy? Primer lugar Le detengo las generales Ah Primer lugar HolyFu con 25 Segundo lugar Jaime M con 23 Se quedó igual que en el inicio, básicamente Teníamos dos puntos de diferencia ¿Todo iría tercero? ¿O no? Ah ¿O no? No, tuve el segundo El Mafla iría tercero Tercero, el Mafla con 10 Te le escapaste el Mafla Pero le sacaste la chucha Cuatro puntos Cuatro puntos, güey No, estamos en la punta los dos O sea, estamos peleando por la punta Estamos bien parados en la punta El Bestia Negra con 16 Ah, el Mafla con 19 Bestia Negra con 16 Y el 2 con 9 puntos Que todavía no puede salir de Ya no salí O sea, ya con ese montaje Ya deberían haberme echado de este torneo ¿Cuándo los pelos completos? ¿Cuántas fechas van a ser en teoría? Chupa los completos, chupa Ya todo el mes, güey Pero este sería hasta la última No sé, ¿cuántas fechas vendrían a ser? ¿Cuántas fechas vendrían a ser? ¿Cuántas fechas? ¿O lo hacemos hasta el final de año? Como que era la gente Hasta el final de año yo creo, ¿no? Ya, hasta el final de año Sí, sí, yo creo que hasta que dure el año Porque se supone que era el mes Pero no empezaron el 6 Estuvo bueno este Se ajustaron un poco Entre el primero y el segundo Se ajustaron un poco las cosas, ¿eh? Después del primero tenía mucha ventaja Ahora se equiparó un poco yo con mi tercer lugar Bestia culiao, te tenía que meter ahí Chancho culiao Llega en el segundo Iba pegadito Iba bien El bestia se alejó Se alejó del descenso Del descenso Bueno Está cerca el Mafla incluso Podría pasar al tercero Si el Mafla se descuida la próxima semana, ¿eh? Está complicado ¿Qué pasa? Descoido, güey Si no se vuelve a descuidar para la otra semana El bestia negra Alto entrenamiento, güey Tranquil Es porque confía en el profe El bestia negra se puede meter por detrás, güey Y te la va a hacer Cuidado, atento Güey, 43 millones No me había dado cuenta, güey Caleta, güey La dura, ven Oh, verdad Sí El Doc se va a ir a la vez con San Luis Jajaja Uh, tal Doc, güey Es que para la próxima Cuando propongo un mapa Lo voy a revisar bien Para que no tenga esas cagadas de tiro Mira Voy a revisar el mapa O sea, lo va a jugar La comisión debería haber hecho eso también La comisión acepta todo Es que esos tiros de porquería Nunca me resultan ¿Es mi culpa? Sí No No, Doc Lo siento Tú manquedas Yo creo que ahí tenís que empezar a entrenar Entrenar los tiros ahí La fuerza con la que aplicáis el mouse Si me pongo a entrenar esos tiros Va a terminar haciendo tiros del mouse Si no quiero comprarme un mouse Tenís que hacerlo de a poco Si entrenarlo No es pegarle con rabia Es pegarle con sutileza Sí El golf es un deporte de sutileza, Doc De precisión Esa es la verdad No es una güeya que tenís que pegarle fuerte El que pega a fuerte gana No, no es así No es un deporte barbárico No es un deporte barbárico No es un deporte cualquiera Ay, con Chizumario no se liberó nunca Lo mejor del God ¿O sí se liberó? Sí se liberó Vayan a darle like a lo mejor del God Del día de hoy Que sale un poquito tarde Porque a nadie se acordó de subirlo Pero se subió ahora Así que vayan a darle unos like Vayan a poner que vienen Pongan Eh, Dios Holy Food El Dios del Golfit El ganador del día Ah, eh Mira estos los ganadores No es un deporte barbárico No es un deporte barbárico ¡Gracias!